Antes productividad era ajuste, era racionalización de puestos de trabajo, era flexibilización laboral en definitiva. Hoy productividad, los emergentes lo queremos asociar con conceptos como inclusión social, con distribución del ingreso. Tenemos que hacer que nuestros países sean nuestras economías más productivas, pero no a costa de todo lo que hemos ganado en los últimos años y eso fue parte de las discusiones que tuvimos en el G24 como previa a la reunión del G20. También un tema muy importante que instaló en Argentina en el marco de las reuniones del G20 que es la inversión en infraestructura. Hoy en un contexto donde la economía global no tiene un aclaro signo de mejora, la creación de empleo es un aspecto fundamental y esto lo queremos resaltar los emergentes cuando vayamos mañana al G20 y por eso hablamos de inversión en infraestructura, porque inversión en infraestructura no es ni más ni menos que dinamizar la economía, aumentar la demanda agregada, pero fundamentalmente tiene que ver con la creación de empleo y otra vez, y esa desde la perspectiva de Argentina siempre ha sido así, la creación de empleo como signo de inclusión social. Y por instrucción de la Presidenta de la Nación, trabajamos especialmente en todo lo que tiene que ver con el crédito de emergencia que el BID otorgó a Argentina en relación con la desgracia que sufrimos todos los argentinos en La Plata y entonces repasamos cada uno de los aspectos que hacen a su implementación rápida y hubo un compromiso irrestricto de parte del BID y de todo el staff del BID de hacer los mayores esfuerzos para que ese desembolso para ese crédito llegue a la brevedad posible y llegue a los que lo necesitan. Y por último, trabajamos en la planificación de lo que se viene, más de 6.000 millones de dólares en créditos que el BID tiene previsto para los próximos años, trabajamos junto con el equipo de la representación argentina ante el BID y el equipo del Ministerio de Economía y el Banco, trabajamos en los aspectos que tienden a la implementación en tiempo y forma y en función de las necesidades que Argentina viene teniendo.